bueno mi gente ya ustedes saben que hice aquí para comics anime entertainment conmigo está para ayudándome en hablar de hocus pocos muchas películas que han salido de cantadas son mucho primero primero que todo por favor no tomen mi opinión como si fuese la única que voy a decir que yo vi la primera y eso es la primera usted tenga una película favorita no me tengo que contar cuéntanos de la película que te que te pareció yo sé que el hecho es que si la gente lo va a ver por nostalgia o sea es una película que trae mucho público trae mucha muchos fans de antes y va a ser nostálgico porque a mí me encanta por lo menos halloween es uno de mis de mis holidays favoritos o sea puedes salir sin máscara te sientes libre y tú haces lo que tú quieras siempre hay fiestas tienes dulce la película está bien porque te da como el closure que puede ser que hayas esperado siempre porque la película básicamente voy a empezar la película se trata de que está abajo en el background las tres niñas adolescente mejor dicho la del medio siempre en el día de su cumpleaños tiene un ritual de celebrar su cumpleaños y la película empieza en cuando las tres hermanas winifred y todo están en salen qué pasa que tú sabes que winifred tiene esta actitud de que ella es la más bonita y que ella se merece todo y todas esas cosas pero resulta que su por ella ser tan rude y todas las cosas la echan la echan de su de su de su vida o sea de la aldea y se meten al bosque prohibido en el bosque prohibido ellas empiezan a escuchar la misma canción la de la de con dios yo tren entonces la rubia que es la de esa que hace sara cuando sea grande ella empieza a caminar pero winifred la atrás y ahí una de las brujas tú no eres tan inocente como los demás y ahí es que le presentan el libro y se lo dan como el regalo de los 16 años ahí es que ellas se convierten en brujas en brujas nada brincando al presente como dije la muchacha celebra su cumpleaños pero hay un problemita entre la muchacha que tiene el jaque rosa que se tiene un novio que es de esto del fútbol y se hace y hace se hace le como se dice oh my god se me olvidó la palabra en inglés en español le hace bullying a las otras dos ok y pues ahí está discordia entre las tres amigas porque siempre han celebrado el cumpleaños de esa forma pero la casa de las tres brujas ahora es un una tienda de magia y de cristales y de cosas así y pues el dueño le regala una vela a esta muchacha para que haga su ritual ahí cuando la prende resulta que era una vela negra pero qué pasa en la primera película se supone que ya no haya vela negra oh ahí hay un error entonces no 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 hay un error qué pasa no me dijiste que no se pone que no haya vela negra exacto qué pasa el dueño de la tienda que gilbert antes de que la bueno cuando la brujas en la primera película se la llevó el sol las destruyó el libro todavía está despierto el libro enseñó a cómo hacer una vela negra y él siempre ha querido volverlas a la vida para hablar con ellas y poder convencer a todo el mundo que ellas son mal como que la están malinterpretando como que ya no tuvieron la libertad de ser quienes eran y la están juzgando que resulta que él les estuvo mal porque en esta película pues poco lo matan también anyway viniste le hace el encargo a él de que tiene que buscar todos los artículos para hacer la máxima power máximo o algo así que una de un hechizo que la bruja cuando le entregó el libro dijo jamás salgas este hechizo y ella contó eso lo quiere hacer porque ya está cansada de hacer la poción de los niños para ser joven y vivir por siempre y volvemos a ver a billy que es un parte de los ingredientes este y resulta que aquí nos meten la algo nuevo en la película que la niña que siempre celebra su cumpleaños verdaderamente si ella una bruja y ella no le regalaron libro ni nada pero si tiene poderes llegando al final para resumirlo todo ahí es que ya estaba prendió la vela para llegar al final pero la vela no es negra no pero en la flame así se convierte en negra te muere tanto yo no sé pero pues nada para llegar al final ellas logran hacerle el encanto pero Winifred nunca lee el warning que le da y el libro selecciona a la bruja nueva y él le da a leer el encanto el warning y es que si tú haces el hechizo y no lo compartes la magia no se comparte te van a quitar lo más que tú quieres y qué pasa warning spoiler pues cuando ella hace el el hechizo el encantamiento las hermanas se van y ella empieza a a decir pero qué fue lo que pasó todas las cosas y cuando viene la bruja nueva le dice mira si tú no lo compartes te llevan te llevan lo más que tú quieres y ella dice por favor reviértelo al libro el libro empieza a llorar el libro en esta película tiene personalidad el libro echa una lágrima y todo y cuando viene y le abre un hechizo a la brujita nueva como que un hechizo para volver todo a donde era qué pasa que el hechizo no era para atraer las hermanas es para que Winifred se vaya con ella y ahí está el closure de que verdaderamente se fue la magia y todo lo que tiene que ver con las tres hermanas ese chavo hasta que no va a ver el Hocus Pocus 3 no no va a ver el Hocus Pocus 3 esa imagen que Puntel hizo ella estaba haciendo este sí entonces dice be aware of one power still y entonces te dice todo lo que es el worm entonces nada se acaba la película con que ella se queda con el libro y ella aprendió que la magia sí se puede compartir pero ahora esa es la historia te voy a decir la verdad a mí no me encantó las imágenes o cómo grabaron la película porque se ve como si pese sabes que cuando a veces tú grabas una obra de teatro y se ve la luz y entonces se ve la cámara moviéndose como raro yo tengo ese sentimiento esa no me gusta ese visual este pero nada es como la primera ellas tienen cantos hechizan al a los personas a los residentes es como la primera lo he hecho que pues cambiaron las cosas pero está jocosa ok esta película no me dice cuánto fue la producción estaba chequeando pero es como tú dices es por disney plus porque no es una película que tú puedas decir wow hay definition bien exagerado no esperen los mega efectos y la mega el edit el edit everything nada de eso es como que no es súper efecto no es high quality como que pues pero pues nos da esa satisfacción de que hicieron el closure y pues por lo menos sabemos que la magia verdaderamente existe sí entonces déjame ver aquí déjame darte share para ver cómo qué más puedo ver de Hocus Pocus aquí pero no creo que es mucho como tú dijiste Ben Miller volvieron las tres o sea Sanderson ajá estoy hablando de la ah perdón Katy Najini no sé si lo dije correcto entonces las tres nuevas serían Whitney Peek Felicia Escobedo que hace de Easy y Lidia Buckingham que es Cassie de ahí en fuera pues obviamente Gilbert que es el dueño de la tienda de la tienda sí el ese es el Foy Foy Gutiérrez Mike es el novio de Cassie que es la rubia la rubia ok este entonces es el libro ¿no? es el Billy el zombie el zombie entonces el Major lo que pasa es que cuando ellas fueron exiliadas de la de la aldea el Major el antecesor o ancestro era era el rebelendo era el reverendo que la exilió eso es el mismo lineaje porque ellas le pusieron dientes de embuste pero lo hizo bien lo hizo bien cuando ellas están en una parte que van al festival porque obviamente es Halloween y hay una competencia de las hermanas Winifred de las hermanas Sanderson y ellas mismas pierden la competencia es súper gracioso no voy a poner mucho porque van y lo así que nada mi gente vamos entonces a clasificarla mejor dicho este mi compañera aquí la va a clasificar así que vamos a ver tenemos ya ustedes saben como siempre aquí tenemos a basura a ponerlo por aquí tenemos mediocre no el reconocimiento memorable y legendario que tú le das voy a dividir mi opinión voy a dividir mi opinión si nos basamos en la historia y en la nostalgia le doy si me baso en las imágenes y todo lo demás le doy una cosa mediocre por eso es como que a mí no me gustó como la grabaron de hecho no me gustó la imagen la imagen no algunas escenas no me gustan y entonces me sentía como esto es que teatro déjame poner algo tú dices a ver si puedo poner algo así se ve borroso había partes borrosas pero no era cuando a veces tú estás en teatro y tienes la luz encima tuyo entonces tú ves que es como un escenario lo ves atrás exacto pero es como pasable porque le ponen el background para que sea verde pero cuando ellas llegan por ejemplo aquí sí ahí tú ves que sí se ve que exacto ok y también cuando ellas llegan a la casa cuando están en el stage cantando te pregunto antes de cerrar tú crees que esto no estoy hablando de los live action estoy hablando de los remakes disney debe de parar también con los remakes porque como que nos vamos en exceso ahora está desenchante 2 que viene por ahí tiene otras películas por ahí no voy a hablar más ninguna pero tú crees que ya deben hacer algo más original por ver a lo que era antes estás diciendo en general o de esta vámonos general vámonos general porque a mí me gustó la idea de que trajeran esto a mí me encantó la película y cuando la traen es algo que yo sé que yo la iba a ver independientemente o no o sea los reviews buenos o malos desenchante hubo muchos mis reviews en esta película por ejemplo desenchante a mí me encantó esa película también la voy a ver pero no creo que vaya a esperar la misma calidad que la primera igual que aquí so no lo veo más como un review sino como una continuidad de que ellos quieren extender la historia y a veces pues no queda la producción que ellos verdaderamente desean tener bueno ya lo escucharon mi gente no quería saber tu opinión de eso porque es que eso está pasando o sea tú creaste unos IP o creaste esta película para esta generación y pasaron 10, 15 años y quieres hacer un reboot ahora o una secuela después de 15 o 20 años cuando ya ya pasaste esa generación no les va a gustar y a lo mejor a la nueva no me gustó o sea perdiste el dinero tiempo para nada digo eso es mi opinión nada mi gente no vamos a dejarlo ahí no quiero calentarme más con la gente dirá diablo es que si se ha puesto un odioso de Disney no un odioso es que yo creo que ya es tiempo de que se vayan original yo lo veo como que como que cualquier película que si ellos tiran al cine si le ponen todo el boya y lo que tiran a Disney Plus bajan la calidad no sé es que es así yo entiendo pero hay unas películas que sabemos que viene pronto y la water in the middle es la sirenita y el backlash ha sido tan grande que ahora si te gusta todo este tema suscríbete dale like comenta y nada comparte y como siempre nos despedimos peace 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 peace